en Córdoba y Gobernador Cresto. En este lugar vemos como ya los vehículos pasan de un lado para el otro sin ningún tipo de obstáculos, sin ningún tipo de inconveniente después de que durante unos cuantos días haya estado clausurado porque le habían atravesado un riel a este lugar como para evitar que sigan transitando y de esta manera llevar adelante la clausura tal cual estaba previsto por parte del ferrocarril teniendo en cuenta que tenían para sí una orden de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, de la CNRT, que no habilitó nunca este paso a nivel. El tema es, y estas son quizás las novedades, en este momento hay personal que pertenece a trenes argentinos que han retirado el riel que estaba obstaculizando el paso aquí para hacer cumplir con aquella normativa. ¿Cuál es la idea de este lugar? Limpiar porque, bueno, hay un barro que se junta al costado de la vía y esto hace peligrar el tren. En cuanto a la clausura, bueno, de algún modo tienen orden de no innovar, es decir, de no permitir el paso, pero de todas maneras no ponen el riel. O sea, va a seguir siendo este paso a nivel un lugar no habilitado, no está previsto que coloquen la famosa Cruz de San Andrés, aquella que dice cuidado con el tren, no está previsto que coloquen aquí barreras por lo pronto. Lo que sí reiteramos, este es un lugar que va a estar habilitado de hecho para que los vehículos puedan transitar, pero desde el punto de vista administrativo va a figurar como que está clausurado. Esa es la información a la que pudimos acceder por los propios trabajadores de la empresa Trenes Argentinos que están haciendo la limpieza correspondiente en este lugar, especialmente luego de que producto de que se encontraba el riel obstaculizando este lugar, bueno, accedieron a cruzar por el costado en días de lluvia, provocando que el lodo se suba prácticamente a la vía y esto causa algún que otro peligro para las formaciones ferroviarias que transiten por este sector.